La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, no descartó que en el municipio se instale una verificadora automotriz para medir los niveles de contaminación de las unidades, tanto públicas como privadas. Al asistir al municipio de Reynosa en días pasados, donde fueron convocados los alcaldes de Altamira, Victoria, Nuevo Laredo, a la firma de convenio de los protocolos de monitoreo de la calidad del aire, señaló la importancia de reforzar la cultura sobre este tema del medioambiente. El municipio de Victoria, no cinco, Reynosa, Altamira y Tampico, que ese día estuvimos ahí para firmar el convenio junto con el gobernador, junto con unas personas de Reynosa y seguramente vamos a iniciar un proceso y un trabajo a través de la dirección de ecología para buscar la manera de que nuestro aire sea lo más puro posible. Ustedes saben los problemas que vive la Ciudad de México precisamente por la alta contaminación, que no están bien carburados, que ya son antiguos, no contaminen. Yo me ha tocado ver muchas veces en la avenida Hidalgo carros que son una nube la que dejan. Todo eso lo tenemos que evitar. Destacó que se busca prevenir en Tampico una contingencia ambiental como la que padece la Ciudad de México, donde los niveles de contaminación generado por el smog, que despide las unidades motrices y algunas industrias, crean un gran daño. Seguramente cuando haya una revisión a través del transporte público van a surgir muchas cosas. Yo creo que la mayoría de los microbuses que circulan, ustedes saben que ya no están en las condiciones que debieran de ser y muchos vehículos también. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.